Ya es oficial, Nico Ibáñez es nuevo jugador del Tigres, quédate hasta el final del video para que te interese todos los detalles. Aunque la primera oferta de Tigres fue rechazada, finalmente el club avanzó para firmar a Nicolás Ibáñez, quien pertenece a Pachuca. Diego Coca estaba a la espera de un delantero para Tigres y la directiva le cumplió contratando a Nicolás Ibáñez, temible atacante que fue pieza clave para que el Pachuca lograra el título la temporada pasada. Según información que llegó a la redacción del canal, se señala que esta noche del sábado, las directivas de Tigres y Pachuca han llegado a un acuerdo por la transferencia del argentino de 28 años. Restan detalles contractuales con el jugador para hacerlo oficial, sin embargo, es público el interés de Ibáñez por firmar con los Tigres y llegará como compra definitiva para los próximos cuatro años. El atacante argentino es una garantía de goles, pues donde se para marca, con los Tuzos participó en 62 partidos y marcó 35 goles, además de que ganó un título de goleo y un campeonato de liga. Ibáñez se sumará al ya de por sí importante ataque de los universitarios, que cuentan con André Pierre Guignac, quien también es una garantía de goles, además de Nico Eldiente López, que también ha dado muestras de su capacidad y logró un título de goleo pese a que no es titular habitual. Esto fue todo por este video, suscríbete para mantenerte informado. ¡Gracias!